Educar es prevenir, he aquí el cuento hasta que podamos abrazarnos, para todos esos niños que no pueden abrazar a sus seres queridos. Erizo y tortuga eran muy buenos amigos, pero no podían tocarse, no podían darse un abrazo. Pero búho les dijo, tranquilos, hay muchas otras maneras en las que podemos demostrarle a alguien cuánto lo queremos. Erizo probó con un saludo, e hizo que tortuga sonriera. Tortuga puso una cara graciosa, y Erizo se echó a reír. Bueno, Erizo escribió una carta, y tortuga le contestó con otra carta. Cuando tortuga se puso a bailar, Erizo bailó con ella. Erizo le envió un beso volado por el aire. Tortuga lo atrapó y se lo guardó, y le envió muchos besos más de vuelta. Después, tras tortuga tocaba, Erizo le acompañaba. Después, los dos hicieron el mismo dibujo, para que todo el mundo sepa que eran grandes amigos. Cuando llovía, cuando brillaba el sol, ellos no podían tocarse, no podían abrazarse, pero los dos sabían que se querían. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Hoy les voy a enseñar lo que me enseñaron mi mamá y mi papá. No aquí... ...abusar de nuestra fuerza, ni gritar a nadie, ni golpear. Y si somos violentados, aquí llamarán 911, la policía. Cuidarnos está en nuestras manos. Profesor, muy buenos días. Y hoy vamos a mandar un mensaje... ...de la correspondencia... ...y no violencia. ¡Bios! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mi nombre es Fabio Miranda y estoy en quinto grado. Ahora vamos a hablar de la convivencia armónica y cultura de paz. Educar es dar una carrera para vivir, sino para templar el alma para las dificultades de la vida. La convivencia es familia, escolar y comunal. Debemos saludar cuando llegamos a algún lugar. Debemos ayudar y colaborar en casa. Realizar nuestras tareas y ordenar nuestro cuarto. Siempre debemos respetar a nuestros mayores. Debemos compartir con nuestra familia y amigos. Siempre debemos pedir por favor y dar las gracias. Debemos hablar sin gritar. Siempre debemos despedirnos al salir de un lugar. Recuerden siempre estas normas de convivencia. ¡Chao! Yo quiero tener un millón de amigos y así más alto poder llegar. Respeta. Trata a los demás como quieres ser tratado. Tu libertad termina cuando empieza la de los demás. Tratar con respeto a otros es cuestión de educación, no de dinero. Al dinero no compra valores, sentido común ni bondad. ¡Respeta!